Bueno, pues con la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga, ya nos dio una verdadera clase y nos amplió el tema de los anticonceptivos, pero ahorita vamos con preguntas y respuestas rápidas, doctora, porque hay un montón de mitos y leyendas y dudas. ¿Le parece? Claro, adelante, adelante, adelante. Sí, por favor. Soy esta más grande que tú, yo creo. No, 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 somos pinpollos. Somos pinpollos. Bueno, tipos de anticonceptivos. Los anticonceptivos pueden ser cualquier método físico, químico o quirúrgico que evite el contacto de un óvulo con un espermatozoide. Ok, ¿y de los químicos? O sea, la pierna cruzada es un método anticonceptivo. Ahora, ¿de los químicos? De los hormonales, los químicos, hay de todos tipos de hormonas que se pueden manejar para evitar que alguien ovule y todavía no tenemos un anticonceptivo hormonal efectivo sin complicaciones para los varones. Ok, ok. Se habla mucho de unas pastillas, de un bloqueo, pero a veces llegan a ser permanentes, entonces como que todavía no está muy aprobado. O se hablaba mucho de colocar unos dispositivos en los tubos del varón, que eran de policlinato, pero no hay buena respuesta. Ok. ¿Desde qué edad se pueden usar con supervisión médica? ¿Desde qué edad se pueden usar los anticonceptivos químicos? Desde que puede ser fértil. O sea, desde los 12, 13 años que una niña empieza a arreglar, no significa que ya esté ovulando, va a tardar más o menos como un año, pero hay que revisarla. Pero con tu ginecóloga, porque entonces tú tienes que ver, clasificar, ver ese paciente y luego ver si tiene alguna enfermedad. Si es una niña muy chica, no queremos que se embarace, los embarazos, que eso es otro programa, en muy jóvenes es muy, muy complicado, entonces tenemos que saber qué le podemos ofrecer a esa niña. Claro, pero tú tienes que ver si esa persona tiene diabetes o tiene hepatitis o tienen, o sea... O epilepsia, como mencionaban. O epilepsia, exactamente. No, entonces los pacientes que tienen ciertas enfermedades, epilepsia, lupus, diabetes, hipertensión, tienen sus restricciones y les damos anticonceptivos de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, que nos dice parte por parte las enfermedades más frecuentes y que sí podemos usar y que no. Ya, es que Pacita Mendoza de Chile aquí en YouTube nos dice, ¿Es cierto que las personas con epilepsia medicadas para eso no pueden tomar anticonceptivos que quitan el efecto antiepiléctico o al revés? No, yo tengo pacientes con epilepsia y entonces las manejo junto con su neurólogo y podemos escoger la mejor fórmula para esa paciente o en tu última instancia podemos usar un dispositivo intraterino o algo por el estilo. Dice que por esa falta de control morían tantas mujeres en el parto y las mujeres hacían abortos para no tener tantos. Mi abuela materna, dice Pacita Mendoza, murió por hacerse uno de varios que se hizo, murió de 36 años. ¿De hacerse un qué? De hacerse abortos, dice aquí. Ah, sí. Por falta de control morían tantas mujeres en el parto y las mujeres se hacían abortos para no tener tantos. Que ese es todo el asunto de poder legislar la forma en la que se van a hacer las interrupciones de embarazo. El hecho de que esté legislado no significa que en cualquier lado te lo puedan hacer, tienes que ir a un lugar donde estén preparados para hacerlo. Mito o realidad, amamantar sirve de anticonceptivo. Ah, ese es bien bonito. Una amiga creía eso y al mes de tener su hijo encargó el segundo. Y se llevan 10 meses, yo tengo unos sobrinos igual. Sí, se supone que cuando tú estás haciendo la lactancia perfecta, que no te saltes horarios y que no le completes con fórmula, entonces puedes mantener la progesterona arriba, que es la que nos ayuda, y la prolactina, y entonces se supone que no bulas. Pero como esto no sucede así, y menos en estas épocas, pues sí, tenemos muchos bebés que se llevan 10 meses. Claro. Y luego hay unos papás que no respetan ni la cuarentena. Entonces no sirve, amamantar no es anticonceptivo. Yo nunca lo recomiendo, no. Ok, perfecto. ¿El método de ritmo para no embarazarse es efectivo, sí o no? Yo conocí a los Billings, cuando estaba muy al principio de mi carrera, que eran los que inventaron el método del ritmo, y que si veías que estabas ovulando, y el moco sí era afilante. Tenían 11 hijos. Ajá. Es un método que mucha gente muy religiosa practica, porque dice que no a los anticonceptivos, entonces por temas de religión practican el método Billings. Es una de las formas. Y hay método Billings, método de la temperatura, método del moco, o sea, una bola de métodos naturales sí, sí hay. ¿Y funcionan? Pues mira, el mejor método anticonceptivo es ponerte una rama de cilantro entre las rodillas. No, pero hablando fuera de broma, porque hay mucha gente que dice, no, nos vamos a cuidar con Billings. Yo me iba a casar con una chica muy religiosa hace muchos años, y me la había sentenciado. Vamos a usar el método Billings, yo no sabía ni qué era. Lo primero que tienen que hacer es cotar su ciclo y apuntar. Ahora que hay tantas aplicaciones en el teléfono, no apuntan. Entonces, cuando tú le dices, ¿cuándo arreglaste el mes pasado? ¿Y cuándo arreglaste este mes? ¿Y cuándo arreglaste? Entonces, si yo tengo por lo menos tres meses de cuándo arregló, y saber cuánto empezó su ciclo de primer y primer día, entonces es cuando yo puedo decirte, sí, sí puedo usar el método Billings, y además nadie te garantiza que esa persona esté o no esté ovulando, y que tenga un ciclo adecuado. Entonces hay que estudiarlo. Por favor, perdón, 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 voy a hacer aquí un anuncio. Venga. Las que tengan sus aplicaciones, bájenlas en el teléfono, por favor. Sí. Incluso son gratis, y apuntas del primer día hasta que terminas de arreglar. Y los días que tengas relaciones sexuales, aunque sea nada más la puntita, porque siempre hay espermatozoides cuatro por cuatro, que llegan hasta donde se les da la gana. Entonces. Son nadadores olímpicos. No, 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 hasta cojos son, fíjate, y llegan. Entonces, hay que apuntar el día que tuvieron relaciones para saber si, oye, Paloma, tuve relaciones, ¿qué día estabas? Catorce, no, güey. Sí te voy a dar la pasta de emergencia. Ok. Si es que es candidata a poderla usar. Claro, ok, ok. Las píldoras, mito o realidad, las píldoras causan aumento de peso, doctora. No, 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 ojalá yo tendría un pretexto bien padre. No. Te pueden dar apetito. Es muy diferente si te comes las zanahorias o te comes cuatro pastelitos. Ah, pero sí te dan más apetito. Te pueden dar apetito, no todas, ojalá, este, porque en algunos casos nos convendrían, pero no, no aumentan de peso. Ok, mito o realidad, hacen que sea más fácil embarazarse en el futuro, tomar pastillas. En ciertos pacientes que tienen enfermedades que las usamos, los anticonceptivos hormonales para tratamiento, nos facilita que después esa paciente realmente pueda ovular y se puede embarazar. Guau, o sea que es al revés. Es tratamiento, es tratamiento. Pero mucha gente piensa que no se puede embarazar porque estuvo tomando pastillas anticonceptivas. La pregunta, beneficios de los hormonales no anticonceptivos. O sea, vas a protegerte de enfermedades benignas de mamá, vas a protegerte de enfermedades malignas de colon, vas a reducir la cantidad de sangrados, vas a evitar abortos, vas a evitar embarazos ectópicos. O sea, tienen también muchos beneficios y muchas cualidades con las cuales puedes manejar diferentes patologías. Ya, y lo que decías de la gente que cree que no se puede embarazar porque usó pastillas, es porque a lo mejor no sabe si era fértil antes de haberse tomado las pastillas. La mayoría de las mujeres en este país tomamos anticonceptivos antes de saber si nos podíamos embarazar. Entonces le echas la culpa a los hormonales y resulta que no sabía si las trompas estaban permeables. Ok, ok. Bueno, a ver, seguimos con mitos o realidades. ¿El DIU es solo para personas que ya tuvieron hijos? No, hay dispositivos intrauterinos de diferentes materiales, unos sin hormonas y otros con hormonas y de diferentes tamaños. Depende de la paciente lo que vamos a aplicar. Ese, por ejemplo, que estamos viendo ahorita es el que tiene hormonales. Y está el de cobre en YouTube. Y en Teleformular. Pero escríbelo para los que están escuchando la radio que no saben qué estamos viendo. Ok, tenemos un dispositivo intrauterino de cobre o de plata, que esos que tienen son iones, que se van a pegar con los iones de otras células. Y tenemos los hormonales, que son los ius, que tienen en el cuerpo de la T, tienen una capacidad de tener allí unos medicamentos que van a funcionar como hormonales para evitar la anticoncepción. Y entonces para pacientes que les cuesta trabajo tomarse sus pastillas, les va a revivir con algo que ya está puesto. Con el DIU. Otra cosa que... ¿Se siente mito o realidad? ¿Se siente a la hora de tener relaciones? No, no, no. ¿El hombre cuando entra no siente nada? No, no, no. No, a ver, si está bien puesto, porque además tiene unos hilitos al final el DIU, lo pones adentro del dispositivo. La entrada del útero es de 3 milímetros. Ajá. Si tu galán pasa por eso, pues cambia de galán, porque 3 milímetros, ya me trae, pues no está horrible. Entonces, los hilos quedan en la vagina. Ajá. A menos que los hilos estén muy, muy cortos, puedes sentirlos, pero si los hilos se quedan desplazados sobre la vagina, no se siente, no se siente el DIU. Y las mujeres tenemos sensibilidad en el tercio externo de la vagina, en los dos tercios internos no. Por eso podemos usar tapones y podemos usar copas menstruales de anillo vaginal anticonceptivo, que ese es otro anticonceptivo hormonal, el anillo vaginal, y los parches anticonceptivos que se ponen en la piel, que son también una chulada, porque pacientes que no pueden tener los estrógenos por vía oral, esos hormonales que son por otras vías, evitan las lesiones hepáticas. Ok. O sea, que hasta ahorita puros beneficios, pero no hay nada, no hay nada, o sea, pero ojo, pero si la persona no va con la ginecóloga y tiene alguna condición y toma alguna pastilla, sí le puede hacer daño. Tiene un gran riesgo. Y hay pacientes que no tienen, en un principio cuando les prescriben el medicamento, no tienen el riesgo y tomando el medicamento resulta que desarrollan, por ejemplo, tengo pacientes que han desarrollado un trombo en la cabeza y entonces, pero antes no tenías nada que te pudiera prevenir que lo tenía. O sea, no es que las pastillas hagan daño, es que si la persona incorrecta, se toma la pastilla incorrecta sin atención de una ginecóloga. Ya, el hormonal. O sea, aplica, entonces a esa persona puede tener problemas graves. Sí, que es parte de los criterios. Ajá. El método para la persona adecuada. Claro. ¿No? Ahora, mito o realidad, las píldoras causan cáncer. Si tienes una predisposición al cáncer y aunque te digan, oye, a ver, espérate, está medio mal tu pecho, no te las tomes y te las insistes en tomar, como a veces pasa, pues sí. Ok, ok. Mito o realidad, ¿se debe dejar tomar anticonceptivos por periodos para que descansen las hormonas? No. Es incorrecto. Eso es incorrecto porque además, precisamente ahí cuando se embarazan es cuando dicen que dejan descansar el anticonceptivo. Ok. El anticonceptivo no se cansa. Ok, ok, ok. Mito o realidad, ¿el anillo, que es otro tipo de anticonceptivo, se puede sentir durante el sexo misma? Hay mucha gente que pregunta eso. ¿Se siente o no se siente? No se siente, e incluso yo cuando les pongo anillo, le digo, dile a tu galán que si lo sacas sin meter las manos, ya le hiciste, porque va a ser muy juguetón. Ok. Las pastillas, mito o realidad, las pastillas, a estas del cáncer ya la preguntamos. Otra, mito o realidad, si se me olvidó tomar la pastilla un día, ¿me tomo dos al día siguiente? No. No tienes permiso de que se te olviden, punto. Pero, ¿y si se le olvidó? Sí, no, bueno. Hay muchas que se le... Ay, se me olvidó y entonces... ¿Me tomo dos? Me tomo dos, pero no te tomes dos, tómate la de ese día en la mañana y la otra en la noche, cada... a las doce horas, pero un día. Ok. Yo quiero mantener un nivel de hormonas, que son microdosis. Claro. Entonces, porque allá cambiamos de la pastilla, la píldora, la mini píldora, la micropíldora, la mini micropíldora. Entonces, si te estoy dando una dosis mucho más baja, la posibilidad de que sí tengas ovulación de escape es más alta y no va a ser eficaz. Ok, ok. A ver, mito o realidad, en la primera relación no te puedes embarazar. Ojalá. Ese es un super mito. O sea, es como que la naturaleza te da... te doy chance una vez. Sí, sí. Que aprendas. Qué lindo. Plancha un día y ya la ropa te queda bien, no. Oye, pero si te preguntas, porque ahí la gente lo ha preguntado. Hay preguntas, sí, sí. Mito o realidad, durante la lactancia no te puedes embarazar. Ya esa la contestamos. Sí, dijiste que era falso, obviamente. Hay pacientes que no tienen la lactancia todo el tiempo porque trabajan. Perdón que a veces repiten las preguntas. A ver, estoy revisando aquí el canal de YouTube. Dice Cecil Lozano con los anticonceptivos químicos. Me ponía muy irritable, incómoda, etcétera. Lo peor es que un médico de Estados Unidos me recomendó usarlo por varios meses por mis quistes, que ya no tengo, y fue de verdad feo. Hay otras fórmulas. O sea, aquí la ventaja es que en México lo manejamos diferente. Y entonces sí podemos cambiar las fórmulas para saber qué es lo que te cayó mal. Ojo, muchas personas que hablábamos de quistes de ovario, que ese es otro súper tema, tiene mucho que ver con la nutrición. Ojo, entonces ya no tengo quistes. Y ya estoy comiendo bien, ya estoy haciendo ejercicio. Qué padre. Ahora, te caían muy mal esas hormonas porque te caían mal y cambias de fórmula. A veces incluso cambias de marca y les va mejor. Ya. También Cecil dice, tuve muy malas experiencias con los anticonceptivos químicos. El DIU me funcionó, pero se me encajó y fue horrible. Sí, eso también puede ser. Por eso, después de poner un dispositivo, hay que ir a revisarlo, aunque no sientas nada. Aunque. Yo le decía a mi ginecólogo a que estaba encajado y me decía que no, hasta que pedí que me lo quitaran. Confusas y enojadas, me lo quitaron y santo remedio. Al paciente hay que hacerle caso. Ok. Eso sí es sencillo. Al paciente hay que hacerle caso. Siento algo raro, yo creo que está encajado, no sé qué. Claro. A ver, te lo voy a quitar, te puedo poner otro, a lo mejor, si no estaba tan mal. Y pues, nada más te pongo otro. Diana M. aquí está en YouTube, le contesta a Cecil. Estamos en el chat aquí del programa en Grupo Fórmula. Dice, Diana, yo también me lo quité y fue tremendo alivio. O sea, que es un problema común, ¿verdad? Sí, porque ahí no puedes manejarlo por ciclo, sino por todo el tiempo que dura el dispositivo. Ajá. Y hay gente que te dice, esta es la maravilla del mundo, y que cuando ya se vence el uso del tipo que hemos usado de anticonceptivo intrauterino, entonces viene la que le quites uno y le pongas otro. Ok. Ahí dice Luz Karime, bueno, en Instagram, ¿qué anticonceptivo produce más acné y más hormonas en el cuerpo? No es que produzca más hormonas o menos. Cuando una persona está androgenizando, es decir, que por alguna razón no está produciendo suficiente estrógeno y se queda en la cadena bioquímica antes, empiezan a tener granitos, acné, bigote, barba cerrada, pelo de pecho, todo lo que un hombre puede desear. Ajá. Generalmente ovarios poliquísticos, generalmente una serie de situaciones. Incluso le digo, y encima tu papá te heredó el peludismo, pues ya valimos. Claro. Y ahora, gracias a Dios, pues hay depilaciones con láser y una bola de cosas. Pero entonces tenemos que ver que tenga la fórmula adecuada que le ayude a disminuir el acné o la androgenización. Bueno, ahorita les voy a dar un consejo, hablando de la piel, les voy a dar un consejo muy bueno. Nos vamos a despedir de Telefórmula y vamos a continuar en Radio Fórmula y en el Grupo Fórmula, en el canal de YouTube, por dos horas más. La doctora Paloma de la Torre, ginecóloga, se queda con nosotros. Pero para los que se van en Telefórmula, ¿dónde te pueden encontrar para consultar? Porque a mí lo que me suena es que tener una excelente ginecóloga que de verdad te conozca y te dé un traje a la medida, es básico. ¿Dónde te encuentran, doctora? En el Hospital Ángeles del Pedregal, en Periférico Sur. Sí, lo conocemos. Y ahí en el consultorio 606, en la Torre Vieja de Consultorios. Ya, pero ¿tienes Instagram o algo? Sí, claro. DRA Paloma de la Torre punto com. Ajá. Palo de la Torre en ex. Ajá. No, y doctora DRA Paloma de la Torre en Facebook, en Instagram y en todo. ¿Y tienes consultas disponibles? Siempre, sí, sí, sí. Me encanta cuando hay muchos doctores que es que me dieron la cita hasta dentro de seis meses. Chale, pues ese no come, ¿verdad? ¿O tiene otro trabajo o qué? O tiene una lista de espera larga. Pero tú sí tienes citas disponibles para quien quiera. Sí, sí, sí. Lo que me cuesta a veces trabajo es la gente que trabajaba los sábados. Claro. Entonces los sábados se llenan rapidísimo. Entonces, ¿quieren consulta en fin de semana? Pídanla temprano. Claro. Oye, para la gente que no vive en Ciudad de México, ¿los puedes atender vía Zoom o algo? O no, tiene que ser una persona. En algunas pacientes, sí, tengo muchas pacientes que atiendo por Zoom, incluso en el extranjero. Ok. Pero, pues si hay que revisarlas o algo, me cuesta trabajar. Claro, obviamente, obviamente. Entonces algunas dicen, es que yo sí puedo ir a la Ciudad de México un fin de semana y a lo mejor ahí la reviso. Claro. Y si no tengo que hacer seguimientos, entonces vamos manejando su tratamiento por línea, ¿no? Ok. Doctora Paloma de la Torre, para que la encuentren en el Hospital Ángeles de Pedregal. En Pedregal. Oigan, y nos despedimos de Telefórmula. Yo recuerdo que tenemos nuevo episodio del podcast que se llama justamente Cómo tener una piel más joven y saludable. Está buenísimo el episodio. Arrancó súper bien. La doctora Lidia Elena Bernal, dermatóloga, gran dermatóloga que ha estado con nosotros. La tenemos ahí. Y Bremvita, nutrióloga. Una nutrióloga y una dermatóloga juntas en el podcast de esta semana. Mi canal de YouTube es Marco Antonio Regil TV. Gracias Telefórmula, se quedan con Maxine Goodside. En Radio Fórmula continuamos después de una pausa.